Otra vez llorando por lo mismo Y dice que te ama y te trata mal Tú sigues pensando que no hay nadie en el mundo Quien te quiera más Otra vez contándome tus penas Esperas un consejo de este amigo fiel Que no te ha fallado, que sufre a tu lado Lo que te hace Quítate la venda de los ojos El que no te ama de verdad Si yo te quisiera, te he ido en la trara Y nunca te haría llorar Quítate la venda de los ojos Alguien que te quiere está cerca de ti No te has dado cuenta Yo soy quien te ama Que nunca te haría sufrir Si buscas encontrar el amor Fíjate en mí Y nos vamos casando el cerro Quítate la venda de los ojos Ve el que no te ama de verdad Si yo te quisiera, te he ido en la trara Y nunca te haría llorar Quítate la venda de la trara Quítate la venda de los ojos Alguien que te quiere está cerca de ti No te has dado cuenta Yo soy quien te ama Que nunca te haría sufrir Si buscas encontrar el amor Fíjate en mí No te has dado cuenta 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 No te has dado cuenta